Ayer tengo que decir que no subí chabelos porque también no llegamos a los likes Ya sabéis que para que vuelvan siempre son 2.500 likes Pero también lo dejé para básicamente no quemar todos sus temas Que ya sé que también tienen temas que no son duros Pero también los traeremos, ya os digo, los chabelos vamos a traerlos al completo Pero antes de todo, antes de todo, tú que estás viendo este vídeo Dale a like porque como este vídeo mañana por la mañana cuando me levante Tenga los 3.500 likes que pido en este vídeo 3.500 likes Mañana, tal como me levante, lo programo el vídeo de mis amigos Si hace falta esta noche ya me pongo a editarlo pero a saco A saco y mañana tenemos la reacción de mis amigos, a Shakira y a sus amigas Solo os digo esto, si queréis ver ese vídeo, 3.500 likes hoy y lo traeremos Porque hoy chicos traemos a los chabelos hermanos de leche Tengo que decir que he encontrado este videoclip Bueno, este videoclip no, sino esta carátula que traigo hoy Y básicamente un videoclip que se habían grabado, creo que ellos mismos Creo que era Giovanni el que estaba grabando Al grupo mismo y no se escuchaba muy bien Y por lo tanto he preferido directamente traer el de la carátula No pasa nada Ya os digo, con eso nos vamos a centrar y de paso vamos a mirar Porque ya veo una nave que parece, bueno, que es un pichulón básicamente Veo un emoticono fumando porros Una mujer con el culo en pompa poniendo ay A lo beso negro o directamente a un jete para dos Vale Vamos a ver este tema, ya os digo Hermanos de leche Y ya os digo, sobre todo, 3.500 likes Y mañana tenéis a mis amigos reaccionando a los chabelos Dicho esto Vamos para allá Ya empezamos Ya empezamos Es que no puede ser No puede ser No entiendo por qué mi pichula huele a tu chula O tu pichula, creo que ha dicho Es decir, no sé por qué mi pocas palabras Mi pene huele a tu chorro Porque básicamente antes olía el de mi mujer Pues por qué lo has metido donde no debes Pero bueno A ver, empezamos muy duros, eh Empezamos muy duros Tengo que decir una cosa Hermanos de leche no me da muy buena espina No me da muy buena espina Porque puedes tener un hermano Pero de leche significa que lo que echa tu pichulón Es lo mismo que el de a tu lado Es decir, que tenéis lo mismo Sois hermanos Uy, espérate, espérate, espérate Porque esto puede venirse muy fuerte Me estoy agarrando ya Me estoy agarrando, eh Vamos por allá Por lo que entiendo Creo, creo, creo Que lo que está hablando es de que, por ejemplo Yo me acuesto con una mujer Y mi amigo también Y por eso somos hermanos de leche Bueno, bueno Mirad, no es tanto No es tanto Tan fuerte como me esperaba, realmente Pues bueno, espérate Que queda mucho tema por delante Y puede aquí salir cualquier cosa Ya lo sabéis de los chabelos Puede salir cualquier cosa Pero bueno Que un amigo se tire la misma que tú Bueno, también depende, eh Cuidado porque si a ti te gusta esa chica Y ves después del amigo Que también se la ha tirado Aquí tienes un problema, eh ¿Tienes un problema? Yo no me meto ya Aquí ya sé que ya no me meto No voy a dar consejos No voy a dar consejos Vamos a seguir Hostia puta A ver, una de las cosas curiosas De... Por ejemplo, en este caso Que soy... Solo estoy reaccionando a la carátula Como veis Quieres que no Ya de primeras ya empiezas a... Bueno, yo en este caso Puedo centrarme en la letra Porque quieras que no Muchas veces se me va la cabeza Porque hay imágenes Perturbadoras Como habéis visto En lo de los teletubbies El beso negro Que te distraen Pero cuando te puedes fijar en la letra Escuchas y... Y da un poquito de miedo Tengo que decirlo también Da un poquito de miedo Pero bueno Los chabelos Son los cracks Vamos para allá Me hace gracia porque Creo que esto es la carátula de un disco Y que pone Los chabelos nunca seremos músicos A ver Que no seas comercial Es decir Que no salas en radios y demás No significa que no seas músico Todo lo contrario Para mí Incluso yo creo que la real music The real fucking music Está en la calle Es decir Ellos que son famosos Quieras que no Cuando se juntan entre ellos Pues hacen lo que quieren Y me parece fabuloso Os lo digo en serio Me parece fabuloso Y por eso los apoyo Porque me encanta Me encanta Sobre todo el hecho de que Crean ellos sus propios temas Me parecen brutales Os lo digo en serio Y son así de salvajes Y eso me encanta Vamos para allá Me siento identificado No a ese nivel Pero sí me siento identificado Porque yo también soy muy loco de la cabeza Ya lo sabéis Vamos para allá Solo ten cuidado Que si me la chupas Todo tu bigote puede oler Alguna pichula O alguna otra chucha De quien vayas a saber ¿Cómo? ¿Será que somos Hermano de leche? ¿Será que somos Hermano de leche? No, 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 eh Ha dicho Lo que he escuchado Que si me la chupas Tu bigote olerá Creo que ha dicho Al chocho O al coño O a saber ya De quien me haya tirado yo Es decir Que hermanos de leche Significa no que se tira A la misma mujer Sino que se follan entre ellos No, eh Por Dios No Es que son la leche Tío ¿Veis? Esos ingenios de letra Es decir Le ha dicho que el bigote De quien le chupe A uno al otro Le olerá al coño De la otra Creo que me está dando un infarto Creo que me está dando un infarto ¿Qué coño, tío? No me lo puedo creer Vamos a seguir Vamos a seguir Porque no me lo puedo creer ¿En serio? Yo estoy flipando Os lo digo en serio Que yo estoy flipando Vamos para allá Estos gritos Son la leche De los gritos Lo veo más metalero, ¿no? Más que rock Más metalero No, 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 no ¿Habéis escuchado eso? ¿Habéis escuchado? Si no, tira para atrás Por favor, tira para atrás Mientras estás viendo el vídeo Por favor, que no haya sonado Como si fuera una masturbación eso, eh Por Dios, lo pido Que no, eh Por Dios Si no ya, mira Es lo ya que me faltaba Escuchar como alguien Se la está pelando En una canción Entonces ya sí Ya creo que se han pasado No la vida El universo Se han pasado ya Todo Todo tipo de religiones Se han pasado todo Porque no puede ser Tienen ya el You win De algún videojuego Lo tienen Porque ya está Ya se han pasado Si ya han puesto El sonido de alguien Masturbándose Yo ya no puedo Es decir Hoy me han superado Hoy me han superado Hoy he sido abatido Por sus letras De verdad No, eh Por Dios No Voy a seguir Voy a seguir Pero tengo miedo ¡Hermano de leche! 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 Pues nada Pues nada Pues sí Pues sale alguien Haciéndose una payita Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Es que no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Me han superado En este vídeo Hoy me han superado Me han ganado la batalla Sabéis que yo siempre aguanto tal Aguanto sus golpes De sus letras Pero no Hoy no he podido Hoy en la primera ronda Me han hecho KO Me han hecho KO Me han dado Ya os digo Como el otro día En todos los morros Y KO He caído KO técnico Han ganado Otra vez Han ganado Otra vez ¿Os imagináis Que yo voy a Perú Voy a conocer el país Voy a conocerlo todo Los conozco a ellos Hacemos finalmente ese concierto Y la canción que suena La primera Es en... No, no, no Yo cojo Os lo juro Que si suena esta canción Y empiezo a escuchar Como alguien se la está apelando Os juro Que yo Me bajo del escenario Cojo un taxi O un Uber Lo que queráis Me voy al hotel Cojo la maleta Y voy al aeropuerto Y le digo El siguiente hacia España Me vuelvo a casa No, por Dios Es que no No me imagino esto No me lo imagino Quedan 9 segundos A ver que locuras Nos sueldan estos 9 segundos Solamente algún grito O algún ruidito más Y... Y tengo miedo Vamos para allá Es que estos gritos Tengo que decir Que quieras Que no Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Es un tema gracioso Hay que decirlo Se les aplaude Se les aplaude Tienen mucha originalidad Los cabrones Son muy originales Igual que yo Haciendo los saludos Vamos para allá chicos A saludar A toda la gente Que me sigue en mi Instagram Que ya sabéis Si queréis un saludito Tienes que ir abajo En la descripción Tienes mi Instagram También mi Facebook Pero si me sigues en Instagram Pues básicamente Tendrás tu saludito Si me quieres seguir en Facebook Para seguir viendo más vídeos Porque los vídeos que subo aquí Los resubo allí Pues ve para allí Y dale like A la página de Facebook Dicho esto Vamos para allá Un saludo para A Yamir Retuerto A Jeremy J.D. Sativo A Gino Aluncar A Eduardo Marroquín A Gerson Cabrera A Julio Andrés Por cierto En Julio es mi cumpleaños A Luis Andrés ¿Podéis ser hermanos? Julio y Luis Decídmelo en los comentarios Yajir Euribe Naomi Gianlucas M Jean-Pierre Molina D William Galvez Kevin Carlos Licote Nicolás Rayo Luis Vizza Beramendi Son muy complicados Algunos nombres Lo siento Si los digo mal Pero son complicados Jan Jairo Contreras Arez Tiel Kevin Aron Alexander Carlos Falvi Edgar Falcone Carlos Rojas Eduardo El diseñador Jorge Morante Gerald González Gustavo Castañeda Ricardo Quería Jairo Mayorga Piero Se ha suscrito otro Gracias Piero Fasabi Luis Alvites Cristian Villalba Vivian Carlevaro Alexandra Ricardo Tello Fio Melgarejo Johnel Julio Miranda Ation Ray Ation Ray Lara Carlos Acoste Diego Aguirre Raúl Alarcón Carla Anacleto Y Henry Briones Henry Briones Pues bueno Un saludito a todos vosotros Gracias por seguirme en mi Instagram Poneos nombres más fáciles Por Dios Y nada más De verdad Muchísimas gracias por seguirme Muchísimas gracias por ver el vídeo Y ya está Un besito Recordad 3500 likes Para mañana Para ver A mis amigos Nos vemos chicos Adiós